la costa chica, la costa grande, ok la costa ya de de Guerrero y Oaxaca también, ok hasta mi lindo Cuaji, ok allá para el primo sonido controlit, DJ Paco Rodríguez ok, saludazos allá para el primo DJ Esparta Molina, ok iniciamos, iniciamos este es el pelino de la costa DJ Gato Molina, sonido Gatomex, iniciamos DJ Gato en el mix en el mix en el mix suena como dice rico, 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 rico para toda la banda recha allá para Pantra Alvarado ese DJ Trini suena, suena, suena rico, rico, rico sacúdala sacúdala La historia, la historia, la historia La historia, 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 la historia, la historia La historia, la historia, la historia, la historia